Tierra, solta mi cable a tierra Entre los canales Es la otoña o el río Se me cae la cabeza Me quedo contigo Entreviste en su esposa O el mejor de mis vidios París, mi vida Me quedo contigo A tu lado Respiro Sigo desaparecido A tu lado Rendido Aunque siempre estés en mío Contigo que Tierra Contigo que te duela Contigo que Tierra 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 que me duela contigo que me cueste amor soltar y darle a tierra soltar y darle a tierra entre tú me y tu alma o tú me quedas teñido quien te quita la narroba me quedo contigo contigo que me pierda contigo que me duela 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 contigo ¡Gracias!